...el Parque Artigas de la ciudad de Las Piedras y estamos con un gran músico pedrense que realmente estuvo en la inauguración dando, brindando su música tan linda, su canto así que tenemos al Zafrero uno lo llama con cariño porque es amigo de la casa ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien por suerte una alegría de estar en la inauguración de estos Juegos del Parque Artigas y acá en los Juegos del Parque Artigas Mi agradecimiento muy grande también a los compañeros de la Intendencia y todo que se acordaron del Zafrero Pero siempre estás presente en todo porque sos una persona muy querida en la ciudad de Las Piedras Muchas gracias Sí, trato de estar porque yo soy el cantor de Artigas como le llaman, porque siempre soy el canto más canciones de Artigas y la verdad que lo siento muy dentro de mi corazón porque para mí Artigas fue lo máximo que tuvimos en todo el país en parte de América Totalmente Aparte, Carlos, de todo el tema complicado de la pandemia todo lo que está pasando ¿Has tocado en algún lugar? ¿Vas a tocar en algún lugar? Terminamos de hacer un recital el otro día el día 28 acá en el pabellón del Vicentenario con el maestro concertista que llegó de España Enrique Tellería Fuimos invitados había muchísima gente que querían participar pero lógicamente no se podía y él invitó a más que seis artistas en los que tuvieron Nancy De Vita Luciano, un cantante de tango espectacular una muchacha del coro El Sodre que cantó muy bien también varias personas que tuvimos son seis que tuvimos en el escenario dándole el abrazo al maestro y para nosotros fue un orgullo que nos llamaran para estar presente en ese espectáculo tan lindo Qué lindo, se estaban todos al lado ¿Un número de contacto para algún vecino algún evento que se pueda realizar? 099-852-494 Muchísimas gracias, Carlos Gracias a ti y siempre la orden Gracias